Buenos días, Guaquetero. ¡Buenos días! ¿Tú sabes dónde estamos hoy? ¡Estamos en la línea! ¡En la línea! Mira, ya somos sobre el Peñón y nos vamos a ir a un parque que está muy chulo que hay por aquí en la línea, ¿verdad Hugo? ¿Y eso? Que hay columpios y después yo me he dado los columpios. Hay columpios, hay un castillo pascalo de cuerda, ¿verdad Hugo? ¡Un tobogán muy grande! ¡Es un barco gigante! Es un parque de escalada. De escalada. Así que vamos a ver qué nos encontramos por allí. Vamos a ver qué rato pasamos y si va a ser un día divertido. Así que Guaquetero, ahora os lo enseñamos al parque, ¿vale? Bueno, el lugar es mucho. ¿De qué no? Mira el zapato. ¡Oh! ¡Buenos! ¡Aboquetero, vamos a estar aquí abajo! ¡Buenos troncos! Una boquetera, estamos justo enfrente de la frontera, no sé que estáis en Gibraltar, ya no solo por el Peñón, sino que ahí se ve el aeropuerto, y aquí el parque, está justo enfrente. ¡Noa, qué chulo! ¡Ese tronco! Parece un vikingo, Noa. Una, dos y... ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Hello! ¡My friend! ¡Ten fuerte! ¡Guau! Tú eres la boqueta, Hugo. ¡Hola! Un pedazo de Parque Guaquetero, mira nomás, allí la pirulina, estos parques no los había en nuestra juventud, en nuestra infancia, esto es una maravilla, vamos, mira nomás, al fondo. Uga, he subido hasta ahí. ¿Está ahí arriba? Sí, hasta ahí. ¿Y ahora qué vas a hacer? Me da miedo a tirar el in. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. ¿No te da miedo? No. Guaquetero, me toca. No, mira, mira. Voy a buscar agua. ¿Estás esperando que te pongan a comer? Sí. ¿En el tren? Ya he pedido, estoy esperando que viniera. ¿Qué? ¿Estás chulo? Sí. ¿Ah? Sí. Venga, Noa, que te voy a dar un paqueteros. Noa, hola. Hola, Guaquetero. Mira, el campeón, ¿no es Noa? Es Noa. ¿Tú comes Hugo? Claro. ¿Con el culete? Te dejas caer, Noa. Noa, lo que te dejas caer, Noa. Lo ha hecho súper bien. Hugo va a coronar al parque. Venga, Hugo. ¡Ahora, no, 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 no! ¡Está un rácido del mundo! ¡No, no, no! ¡Ah, eres un monito! Un monito es aquel. Bueno guacateros, vamos a despedir aquí el vídeo con ganas de playa, vamos a aprovechar el buen tiempo para pisar arena, pisar el agua y cargarnos de energías positivas Disfrutando del día vamos a acabar este vídeo del pedazo día que tenemos de playa espectacular, no os podemos bañar porque está muy fría Esperamos que os haya gustado, que hayáis disfrutado que os suscribáis al canal, que le deis un super like que le deis mucho cariño al vídeo al canal y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!